¡Vámonos a la sala! ¿A la sala? Sí. Correa, ¿a qué le vienes? Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Entra aquí. A las mujeres no se les quita nada. Foco aquí. No se les quita nada. Se les debe dejar todo como está. Si tú le quitas algo a una mujer, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Si le quitas algo, ¿qué dice ahí ahora? ¡Ay, Dios mío! Mujeres. Entonces, vamos a cuidar a las mujeres, vamos a cuidar las que son la flor de la vida. Y hablando de mujeres, aquí hay una mujer de las mujeres que yo más admiro de los medios. Está en mi top five de mujeres que yo admiro de los medios. Está Yana Tavares. Está Milagros, Germán. Está Soy la Luna. Está ella. Lo voy a dejar en el top three porque si sigo, está Lisette que se agregó ahora. Y está esta dama vegana. Amiga de los amigos. Muy preparada. Y en un ambiente donde hay tantas salpicaduras. Ella está limpiecita, recién salida del Women Wash con todo su brillo. Está con nosotros, ¿cómo que se llama la invitada? ¡Bárbaro! Mirá Juan Ruiz está con nosotros. Estamos felices. Ay, Correa, qué bueno verte. Qué bueno estar aquí. Un beso a todos, Carlos. Emile. Tu peor pesadilla. Sí, no, no, eso no se me olvida. Lo tengo grabado ahí, ahí en mi cabeza. Yo llegué de La Vega y yo veía eso. Sí. Pero explícale a la gente que no está. Lo que pasa es que en una época, en los noventas, por allá, en Ame Canal 47, cuando Ame inició transmisiones, éramos uno de los principales presentadores del grupo. Y mi frase cumbre de presentarme era, de nuevo aquí tu peor pesadilla. Y desde entonces tú eras una fan mía. Claro. Y después yo fui un fan tuyo. Qué chulo. Y después ambos fuimos Fablemans. Exacto. Bienvenida, Miralba. Gracias, chicos, gracias. Miralba está acompañada de su hija más pequeña en el día de hoy. Y aquí está Inoa conmigo. Hola, Inoa. Bueno, bienvenidas tanto a Miralba como a Inoa. Muy felices de tenerlas en el estudio, de que nos acompañen esta noche. Seguimos esta semana celebrando con mujeres maravillosas. Qué honor estar aquí. Miralba, casi ya 25 años de carrera. Se dicen fácil. Se dice rápido, se dice fácil. Y la verdad es que ha sido una carrera que me he disfrutado tanto. Que he disfrutado todo. Yo prácticamente puedo decir que he hecho las cosas que me ha gustado hacer. Y he tenido de cierta forma una carrera privilegiada. Pero la comunicación te elige a ti, Miralba. Cuéntanos un poco de eso, porque realmente tú has dicho que tú no soñabas con esto, sino que la comunicación te elige a ti. Lo que pasa es que yo, bueno, soy de La Vega. Toda mi familia sigue allá. La única que está aquí en Santo Domingo soy yo. Y la única que ha hecho carrera en estos medios soy yo. Entonces, en mi familia, en mi casa, en mi entorno, no había absolutamente nadie conectado con los medios de comunicación. Y no era nunca nada que a mí me pasara por la cabeza. Pero, por cosas de la vida, un día me llaman a un casting. Yo, mi primera reacción fue, ¿por qué no? Déjame ver qué sale. Vine a ese casting, salí electa. ¿Dónde fue el casting? Mira, no fue que salí electa. Yo llegué tarde al casting. Yo vine a un casting para Telemicro Canal 5 cuando se iba de la opción de las 12. Una presentadora que se llamaba Tere Dotel. Yo no la conocí, nunca la conocí. Pero sí sé que ella salía, se iba del país. Y entonces, Telemicro, que en ese momento estaba en la San Martín, cerquita de aquí. Frente a la bomba. Exacto. Estaba buscando la sustituta para Tere Dotel. Yo salí de La Vega, pero lamentablemente yo llegué tarde. El casting había pasado y yo llegué casi a las 4 de la tarde o a las 3 y algo de la tarde. Y recuerdo que estando ahí, alguien me dijo, ¿tú te atreves a presentar la novela que va a salir ahora a las 4 de la tarde? Una novela nueva. Y yo dije que sí, que yo me atrevía. Entonces, subí a la oficina, recuerdo de Francisco Maldonado, amigo. Mando Clavo le decía. Amigo muy querido. Me leí la sinopsis de la novela, me paré a las 4 menos 5 de la tarde frente a la cámara y presenté la novela. Cuando terminé, me dijeron que el señor Gómez quería conocerme, quería verme. Entonces, fui a su oficina. Recuerdo que la asistente del señor Gómez me dijo, son 5 minutos, él te va a ver 5 minutos, no sé qué. Y al final, esa entrevista, porque fue una entrevista de trabajo sin yo saberlo, duró media hora. Y recuerdo que lo primero que el señor Gómez me dijo fue, ¿tú eres vegana? Y yo le dije, sí. Y me dice, pero tú eres muy atrevida, que te paras en una televisión. ¿Cuántas veces tú te habías parado frente a un televisor? Yo le dije, no. Es la primera vez que hago televisión en vivo. Entonces, él me preguntó, recuerdo eso, me dijo, entonces, tú eres de La Vega, ¿tú sabes quién era Juana Saltitopa? Y yo dije, claro que sí. Y yo comencé a explicarle quién era Juana Saltitopa. Y de ahí se fue la conversación de más de media hora. Entonces, ahí él me hace la oferta de entrar a Telemicro. En ese momento, se estaba hablando de empezar a producir un programa que se iba a llamar Atrapado. Atrapado. Los fines de semana, lo cual a mí me pareció perfecto, porque como yo vivía en La Vega, venir a grabar era un palo. Entonces, yo dije, sí. Y ya el canal, los productores se quedaron con mi contacto. Y luego, unas cuantas semanas después, me vuelven a llamar para decirme que me quieren en Quédate Ahí para que yo empiece a foguearme para cuando Atrapado esté listo. Entonces, yo vengo a Santo Domingo y empiezo a hacer Quédate Ahí. Venías diario, exacto. Yo me quedo aquí a vivir en casa de mi tía Liliana. Vinimos una amiga mía y yo juntas y estábamos viviendo ahí. Realmente, la tía es de cariño. Ella era la tía de mi mejor amiga. Entonces, Liliana, y me quedo a vivir ahí. Yo vengo aquí. Hablando, todo el mundo sabe que tú comenzaste a hacer Telemicro. Telemicro tiene una particularidad y es que le pone un sello a sus talentos. Totalmente, es así. Le pone un sello a tus talentos. Y la gente sabe que tú eres Telemicro, pero no te ve con el sello. ¿Qué hizo Miralba Ruiz para... El sello no es malo, simplemente es un sello. Sí, 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 su identidad. Su identidad. Claro. ¿Qué hizo Miralba Ruiz para que aunque la gente sepa que es de Telemicro, no tener ese sello? Bueno, yo pienso que... Y una de las cosas que siempre digo y recalco de Telemicro en mi carrera es que me dejaron ser. En Telemicro no me pusieron pautas. O sea, me dejaron ser. De hecho, yo entiendo que es una de las cosas por las que yo siento más gratitud. Me dejaron lo que yo quisiera hacer. Si yo quería estar en el área de producción, perfecto, quédate en producción. Déjame ver cómo anda la gente de edición. Perfecto, si tú quieres aprender edición, dale, quédate con la gente de edición. Por ahí andan, por aquí andan técnicos de esa época. Que saben lo curiosa que yo siempre fui, andaba yo por todos los departamentos del canal. Y eso me dio la oportunidad de entender perfectamente el negocio de la televisión. Entonces, en Telemicro me dejaron ser. Y otra cosa que para mí fue esencial y que ha sido siempre esencial en mi carrera es atreverme a salir de mi zona de confort. O sea, si en Telemicro me decían, hay que irse a la línea fronteriza, a cubrir los transmisores nuevos que llegaron y a ver si es verdad que se ven allá. Tú tienes que irte con un camarógrafo ese fin de semana y un chofer a grabar 20, 30, 40, 50 casas, a ver qué verdad que la señal se ve. Y yo decía que sí. Pero así mismo me decían, mira, hay que irse dentro de tres días para México a entrevistar a todos los actores de la novela que se va a estrenar. Yo decía que sí. O sea, yo nunca puse una traba ni un pero. Pero cada vez que había algo que hacer, yo decía que sí. Hay una anécdota que yo hago también. Que en una ocasión recuerdo que el señor Gómez me llama a su oficina y me dice, mira, acabamos de comprar los derechos del Miss Estados Unidos, Miss Universe y el Miss Team USA, que en ese momento, no sé si todavía es así, son tres concursos que vienen juntos. La franquicia es el mismo dueño. Y yo le digo, me alegro mucho porque es contenido, un contenido diferente para el canal, transmisiones internacionales, qué bueno. Y él me dice, prepárate porque eres tú que lo vas a traducir. Y yo me quedé como pegada de la silla. Yo le dije, pero señor Gómez, yo nunca en mi vida he hecho una traducción. Y me dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ya yo firmé. Tú lo vas a hacer. Y yo le dije, pero es que yo hablo inglés, pero eso no significa. Él me dijo, es que yo no sé lo que tú vas a hacer, pero es que tú lo vas a traducir. Entonces, ese tipo de cosas a mí me irritaba. Me sacaba de mi zona de confort. Y eso yo creo que mi carrera ha sido una constante. Yo siempre me atrevo a salir de mi zona de confort. Nunca te pusiste una tapa en la cabeza y te permitiste reinventarte e innovar en momentos determinados. Como por ejemplo, cuando diste a Luz Ainhoa, que saliste de los medios de comunicación en ese momento. Sí. Te permitiste explorar con otros medios de comunicación. Así es. En este caso, las plataformas digitales, los medios digitales. Cuéntanos de eso. Cuando Ainhoa, cuando llega el embarazo de Ainhoa, yo siento la necesidad como de hacer una pausa. Y entonces, recojo mis proyectos y me voy a mi casa. Ya empezaban las redes sociales. Sobre todo Twitter. Era la más fuerte en ese momento. Y yo recuerdo que me pasaba mucha, gran parte del día respondiendo preguntas e interactuando con otras mujeres embarazadas. Cuando yo veo que, Dios mío, duro tanto tiempo ahí y hay tanta necesidad de información, de temas que tenían que ver con maternidad. Entonces, me propongo crear un blog, que en ese momento también se usaba mucho, que se llamó El Club de Panzonas. Y entonces, a través del Club de Panzonas, yo buscaba expertos en los temas que las mujeres querían saber para, a través de la experiencia en común, que era el embarazo. Y luego, más tarde, un bebé pequeño, pues conectar a través de un medio diferente, que eran las redes sociales. Mira, Alba, nosotros estuvimos investigando un posicionaje de esto. Encontramos algunas imágenes curiosas. Vamos a ver qué historia hay detrás de la siguiente imagen. Permiso, permiso. Acá. Ok. A ver, ¿quién es esa que está ahí? Esa soy yo. Yo estaba cumpliendo ahí, probablemente, cinco años. Y eso era en La Vega, una casa en la que nosotros vivíamos en la calle Sánchez. Recuerdo perfectamente esa casa, porque tenía un patio. ¿En La Vega? Sí, 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 en La Vega. Lo chulo de los pueblos, de los patios. Un patio con una mata de, ¿cómo se llama? Emenda. No, níspero. Níspero. Níspero, tenía níspero, aguacate, tenía una enredadera de chinola. Sí, yo era muy linda en ese patio. Hay alguien aquí que se parece a esa niña de la foto. Atención, director, si podemos hacer la comparación entre la fotografía y la hija, sería perfecto. Creo que se parece a un chin, poquito. ¿Qué dice la niña? Sí, sí, eso es verdad, me parezco a ella. Pero tenemos más fotografías para Miralba. Así es. Vamos a ver qué historia hay detrás de la siguiente. ¡Wow! Esa foto, la recuerdo, esa fue una sesión de fotos que hice para la revista O Magazine. Mara estaba en esa sesión de fotos y en ese momento yo estaba haciendo la primera temporada de Cuestión de Peso. Sí, esa es la historia detrás de la foto. Yo un gol de pa' y pa' allá, esto la quitaste. Tenemos una tercera foto. Adelante, director. La estamos buscando y la tenemos. ¡Ay, Cristo! Esa foto se tomó con una amiga mía, no está ahí al lado porque la quité, Elizabeth Guzmán. Pero en esa época yo estudiaba modelaje en Santiago en la escuela La IE. ¿La IE? Sí, La IE. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué edad tenías ahí aproximadamente? ¿20? 19, 20 años más o menos. Y tenemos una última fotografía. Adelante. Mientras la esperamos, aquí la tenemos. ¡Ah, mira! No, esa no era la fotografía, señor director. No era esa. ¡Ay, no! Esa es, no. Tenemos una que creo que va a ser muy representativa. ¿Dónde se ve alguien muy importante para ti? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Esa es la más reciente. En coro lo hicieron. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esa es la más reciente. Esa es la más reciente. Ahí estamos. Aitor, mi esposo y yo, en un viaje que hicimos ya hace un par de años, los cuatro a Nueva York. Eso es, Dios mío, ¿cómo se llama? Sumi Vanderbilt. Esa foto es esa. ¿Sólo es VH? No, no. Esa fue en Sumi Vanderbilt. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Lo digo, lo digo porque lo recuerdo. Sí, sí. Porque no me gustó. Ah. No me gustó. Por el miedo. Porque yo tenía, no, no, porque yo tenía como otras expectativas. De lo que era. Y cuando llegué fue como que... Me pasó. Y a todo. Mira una cosa, en esta otra pantalla, estamos viendo una entrevista con Yanna. Cuando tú llegues a la casa, busca esa camisa y mándame una foto de la camisa. No te pido la camisa porque no me va a servir ni en un brazo. Ay, pero tú sabes de quién es esa camisa. ¿De tu marido? No. Sí. Pero esa camisa es de las que diseña Sócrates McKinney, ¿verdad? Ay, sí. Sí, de quién diseña para flaco. Yo fui a la tienda. Pero pídele una a tu medida. Fue ahí a lo corripio, lonas locomotivas, a comprar una lona. No, nada más tenemos que hablar con Sócrates que te haga una a tu medida, Corea. Sí, que te haga una a la medida. Vamos a hacer una serie de preguntas sin favoritismo. ¿Usted llegó a convolidar la materia de la universidad? No, todavía no vamos por ahí. Primera pregunta para quién. Para Miralba. Primero, antes de todo, un saludo para la Vega. Aquí está Vega Power. Sí. Un close up aquí. Un close up aquí. Era Vega Power. Dice que la Vega, todos somos buenos. ¿Sabes? Es verdad. ¿Why? ¿Sabes? Tiene pregunta. Claro. Para Miralba, ¿cuál es el nombre completo del padre de la patria que nació un 9 de marzo? Francisco del Rosario Sánchez. Bien, 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 bien. Vamos a ver a Anthony. Pregunta para Anthony. ¿Cuál es el nombre del padre de la patria? ¿Cómo así? ¿Qué disparó el trabucazo el 27 de febrero de 1944? No, no, sin Chivo, sin Chivo. No, en este caso sería Chiva. El Chivo. Paso, sigue, 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 no sé. No sabe. No sé, dale con mirada. Mati, la voz bella. A ver, dije bella. Lo dije, lo dije. Ella me dijo, ella me dijo, ella me dijo, ella va a hacer mis preguntas. Dale, dale. Dale, dale. No me caes bien, niña. Y no es personal. Ella me va a responder mis preguntas, ella. Tiene unos lentes de la body. ¿Cómo se llama? Ah, mirálo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó el científico que propuso la teoría de la relatividad? Albert Einstein. Wow, wow, increíble. Wow. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Me da bastante vergüenza. Voy contigo. ¿No es fácil? Bastante. Facilita, fácil. Explique la teoría de la relatividad. E equals MC square. ¡BOOM! No hay parcialidad. Ahí está. E equals MC square. ¿Eh? E equals MC square. Te está... Te está dejando de mi ignorancia. El micrófono. Te estás aprovechando de mi ignorancia. Algo parecido. Algo parecido. Bueno, ok. Pregunta para Miralba. Por favor, la niña no lo de oreja. ¿Cómo se llamaba el compañero de Don Quijote? Qué difícil. Qué difícil. Sancho Panza. Wow, wow. ¿No te da vergüenza? El micrófono, William. Digo, ¿qué quiere otro nueve? ¡Uy, me tiene! ¡Relájate! ¡Un voluntad de estilo! Última pregunta para Anthony Álvarez. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué tipo de animal era...? ¿Eres? No, qué tipo de animal era... No, 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 no. No, 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 no. Yo me pongo... ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame, Miguel! ¡No, qué poco! ¡Fue horrible, fue horrible! Que el tipo de animal que era... Es que yo no veo. Con esta máscara no veo. ¡Rocinante! ¡Rocinante! Es que no veo la máscara. Es el que andaba montado Don Quijote. ¿Y qué tipo de animal? El tipo de animal era rocinante que andaba montado Don Quijote. ¿Por qué, Vivi, Vivi, por qué no puedes enseñar algo más, Vivi? No es mejor con qué se hace un plátano. Con qué se hace un mangúnero. ¡Bravo! 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 Pero el animal era el burro, ¿no? O un mulo. El burro serás tú. El burro serás tú. ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! Anthony, Miralba y Nova, gracias por la visita. A los tres, la Vega haciéndose presente. Por tomada de su tiempo, un jueves en la noche. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación. La hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí? ¡Sí! De verdad que tenemos que reconocer su trayectoria, lo que han hecho por el arte, por el arte dominicano, por poner el nombre de nuestro país en alto, en tierras extranjeras, por enaltecer el nombre de la mujer Miralba en nuestro país, en la comunicación por honrar a la mujer dominicana haciendo lo que haces de una forma púlcra, como decía Correa al inicio. Hágame un close-up a Miralba, por favor. ¡Ay, Mirkina, pero tú y yo no somos gemelos! Hágamele un close-up a Miralba Ruiz. ¡Mélo, porque Dios es grande! ¡Léa aquí, por favor! ¡Léa ahí! Y después tú no... ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¿El titular? Sí. No, 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 no en el aire. ¡Léelo para ti! ¡Léelo para ti! Lo leí. ¿Qué te parece? Ajá. Y mira sus siguientes fotos. Que cada quien habla de la feria según le va. ¡Uepa! ¡Uepa! Y tú el que vende plátano cree que el vecino está vendiendo plátano. Tú sabes lo que pasa, es que mientras más vacía va la carreta, más sonido hace. Pero como decía Antony, en estos años de carrera hemos visto entrar y salir a mucha gente. La clave de la permanencia, Miralba. ¿Cuál sería para los dos? No es lo mismo estar pegado que tener éxito. Antes de irnos. ¡Rápidamente, rápidamente, rápidamente! La clave de la permanencia, rápidamente. Yo pudiera decir que tres cosas. La primera, saber reinventarse, adaptarse. La segunda, ofrecer la mayor calidad que tú puedas. Y la tercera, pero no lo digo en orden de importancia, porque para mí las tres son igual de importantes. Mantener siempre un respeto. Primero, por ti. Y que ese respeto que tú sientes por ti, se los reflejes al público siempre. El respeto siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! Última pregunta. No, pero yo quiero que él diga. Sí. Para ti, ¿cuál es el secreto? Para mí es como si fuera... No existe fecha de caducidad. No existe fecha de caducidad. Usted tiene que seguir hacia adelante. Usted tiene que ser fiel, como dices tú en otras palabras, a tu esencia. ¿Quién eres tú? Yo soy yo y yo no tengo que estar brincando a una moda, a ciertas cosas que están de moda y ciertas tendencias. Uno tiene que ser fiel a uno mismo y es lo más importante. Y, como lo vuelvo y lo repito, no es lo mismo... ¿Dónde está mi cámara? Aquí. No es lo mismo estar pegado que trabajar para tener éxito. Yo creo que con esto es bueno cerrar, porque ya lo que uno puede decir de aquí para adelante es sobra. Pero una canción... Una sola cosita. ¿Es cierto ya por último que tienes una propuesta de personificar a Mark Anthony en una película? Ojalá, en una serie. ¿Una serie? Sí, estoy preparado para eso. ¿Y por qué no nos paramos y nos canta una cancioncita? Tengo que rebajar muchísimo. Oye, ¿quién dice? ¿Oye, quién dice? Oye, ¿quién habla? Vamos a ponerlo de pie y vamos a cantar una cancioncita. A ver si tiramos un tema. ¡Eso! ¡Con la palma de Herrera! ¡Nos vemos, señor Alavanzá! ¡Vamos a vivir, vivir, que amar... ¡Epa! ¡Eso! ¡Epa! ¡A ver si tiramos un tema! ¡Vamos a vivir, que amar... A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces una gota duele vencer la sequía y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si haces la vida, hay que vivir la señora enzalale. Gracias, John, nos vamos mañana, aquí mismo, a la misma hora, en el mismo canal, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Antonio Álvarez, Miralba Ruiz, lucha libre, salimos de la caja, fuimos a ver la obra de Raeldo, estuvimos en el Teatro Guloya. Todo esto pasó el día de hoy en La Avanzada, así que prepárate que en el próximo programa traeremos mucho más. Será hasta mañana. Feliz noche. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, Antonio Bruno es un hombre, y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida. Y para qué si duele una pena se olvida. Y para qué si duele una pena se olvida. Y para qué si duele una pena se olvida. Ay, qué lindo. Señores, nos vemos. Ah, todavía no. A mi papi bello. Gracias, Benito. A mi papi bello le quiero enviar un beso y un abrazo que está de cumpleaños hoy. Papi, te amo. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, guardando tu entrada y tu salida. Que te den muchos años más, mucha salud para continuar disfrutando de ti. ¡El suegro de mucha gente! ¡Eh, eh, 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 Gracias.